¿Qué es el libro Sostenibilidad y Ecoeficiencia en la Empresa Moderna? El libro trata de crear una fusión, una síntesis entre el mundo de la conservación del medio ambiente y el mundo empresarial. Porque hoy en día estos dos temas ya no son vistos como algo opuesto. Quiere decir, voy a proteger el medio ambiente, quiere que no puedo hacer negocio. No, esto ya no es así. Hoy en día la protección del medio ambiente produce trabajo, crea trabajo, crea empresas, crea nuevos productos. Y cada vez más cualquier tipo de empresa incluye consideraciones ambientales en su gerencia empresarial. El libro apunta a esta idea, fortalece esta idea y ayuda a entender al empresario cuáles son los problemas ambientales y cómo él puede apoyar a ese tipo de, resolver ese tipo de problemas por un lado. Y por el otro lado le hace consciente de las obvias ventajas de ser ecoeficiente. Quiere decir, producir más bienes y más servicios con menos recursos y materia prima y menos productos. Lo que resulta automáticamente en una reducción de los costos operativos por ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de insumos químicos. Y estos ahorros pueden estar según empresa entre los 10 a 40, quizás 50% en algunos casos de gastos operativos anuales. Lo que es un factor bastante significante para cualquier tipo de empresario. Entonces el libro invita a reflexionar sobre la manera como hoy en día hacemos negocio, como hoy en día tratamos el medio ambiente y propone una mejor manera de conciliar esos dos temas y ganar más dinero todavía.